Quiero proteína, papá, y de la importada. Ya veo, pero también serás fuerte si te comes la comida de mamá. Sí, andase buen niño. No, papá, quiero prote. Estos músculos piden alimento, jefe. Fue Ryuji, fue Ryuji, él llamó a la sirvienta, yo lo intenté detener, pero está muy caliente. Llévelo, oficial, llévelo, no quiero verlo. ¿Tienes tiempo libre? ¿Para qué? Ya hicimos demasiado anoche, Ryuji. Usar el tren. Sigo con los tutoriales, ¿eh? Déjame en paz, Makoto. Te juro que hoy no vamos a llamar putas. Hoy no. ¿Mis sentidos de Morgana me dicen? ¿Sentidos de Morgana? Esta tienda tiene un montón de cosas de mi estilo. ¿Qué narices son los sentidos de Morgana? 12.000 baros. Estuche para bolígrafo. Inga tu roño. No creía que fueras a comprar nada. Compré todo. Tengo un problema, Ryuji. Tengo un problema. Joder, mira qué cola. Ryuji, es una señora. Ten más respeto, por favor. Dame tres. Ryuji, deténme. Tengo mucho dinero y soy un niño con una tarjeta. Pero sé que no puede estar limpio en todos lados. ¿Ese era, Makoto? No, amigo. Vas a chingar el brazo. Y yo sé que hicieron esas manos ayer en la noche, ¿eh? Espero te hayas lavado las manos. Respecto a eso que llevas ahí, la armadura sucia. Hay una lavandería cerca, ¿no? No, Morgana. Voy a contratar a una sirvienta, entre comillas, sexual, para que me lave las cosas que tengo sucias. Entonces, ¿entiendes o no, Morgana? Que me hable un señor mayor y me ponga, nos vemos donde siempre. ¿No es sospechoso? A la de un trago, así se hace. Así me dijo mi tío. ¿Es otro bar? ¿A lo de un bar? Bueno. ¿Otro bar? Ahora leemos la información que necesitamos. Ahora que tengo su nombre, voy a proceder a partirle todo a su maldita madre en el metaverse. Así tomo sus Phantom Tips. Pero es por su bien. Hay un niño aquí. Y me critican a mí. Quiero ser fuerte como un Featherman. Quiero... Prote... Qué diálogo más surreal, ¿no? Quiero proteína, papá. Y de la importada. Ya veo. Pero también serás fuerte si te comes la comida de mamá. Sí, andase buen niño. No, papá. Quiero prote. Cómprame prote, papá. Estos músculos piden alimento, jefe. Bomba de palomitas. Ok. La compro. Soy un marido comprador compulsivo. Mi ayuda consiste en sostener este cartel muy fuertemente. A veces se me va un poco de lado. Pero con esfuerzo lo mantengo recto. Es más blanco que la leche, tío. Y yo sé de leche. Sí. ¿Qué pasa? ¿No tienes un paraguas? Oh, qué casualidad. Yo tengo uno. Podemos compartirlo. Eh. Ignora todos esos paraguas de ahí atrás. ¿En serio? Sí es. Sí va a pasar lo que acabo de decir que va a pasar. Pero hay mil paraguas allá. Mira, dense la vuelta. Ahí están. Hay mil paraguas. ¿Quieres? Sí. Seríamos tres. Tú, yo y el gato. ¿Qué me dices? Se dan cuenta. Se dan cuenta que Morgana no le toca el paraguas. Le está cayendo la lluvia en toda la jeta. Morgana tiene que sacrificarse para que yo culie. La Morgana de puta madre. No te preocupes. No me molestes. Al gato sí le molesta porque se mojó, pero a mí no. Un pelo mojado es lo peor. Intenta cubrirme con el paraguas malo. Ay. Entonces sí, es canon. Es canon que se mojó hasta el culo. Ay, gané la lotería. Gané dos mil yenes. ¿Cuánto vale un boleto? Tres mil. ¿Ya puedo salir con él? He venido a verte. ¿Puedo salir o no? ¿No puedo salir con él? ¿Cómo quiero hacer una cita con él? No, quiero salir con mi amigo. Quiero ir al cine y que nos agarremos de las manos. ¿Ese hizo malo? O sea, cuando dije, quiero el harem completo. ¿Qué creen que me refería, eh? Sojiro está involucrado también. Joker no perdona. Así que estaba pensando y... ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Muestra de la fuerta que eres. Lanza le un piro plus plus en la cara. Yo te animo. Justo eso le dije a la otra morra, güey. Ah, soy un desgraciado pijo picha suelta. Doña alumna honorífica estará lamiendo culos. Por ahí. Qué yico. ¿Qué? ¿Me está llamando la Loli? ¿Tiene mi número? Recluso, tenemos que hablar. Ven ahora mismo. Jesús Cristo, cabrón. Yo no paro, ¿o qué? Tercera chica de un día. A la gran o hay una serie de lugares en tu realidad que podrían favorecer tu rehabilitación. O sea, ¿ellas van a salir al mundo exterior? Primero, lo primero en la lista es este lugar llamado Mamitas Puebla. Llévanos ahí. Llévanos a Mamitas Puebla. Llévame a ese tal Big Pack Burger. Dios mío, ¿qué es esta escena, mano? ¿Qué es esta escena? Yo y dos nenitas. Míralas, ni siquiera tocan el suelo con sus patas. Parece que para los estándares de las lolis, esa hamburguesa es pequeña, ¿eh? Yo la veo bastante enorme si me preguntas a mí. ¿Quieren algo grande, niñas? Les puedo... No, no voy a continuar esa frase. Pero sí hay una más grande. Obviamente, probarás la más grande que tengan. Yo siempre apunto a la más grande. Tráeme la más grande. No, no voy a terminar la frase. ¿Algo que objetar recluso? No, no, no. Básicamente, me está diciendo, me da igual. Tú te vas a comer la más grande y yo te voy a ver comértela. Podría intentarlo. ¡Diablos, viejo! Sí que es enorme. Bueno, ya es hora de que empiece el desafío. Cometela, Joker. Vamos. Cometela toda. Mmm, no está mal. Eso es, cómetela. ¿Qué situaciones más absurdas son estas? Pero acabas de empezar. ¿Ves cómo la agarra con las dos manos, Caroline? Sí, Justin. Eso es técnica. Experiencia. No, no está mal. 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 Gracias por ver el video.